¿Qué ha demostrado la deuda emergente? En los países desarrollados los ratings se bajan y los fundamentales están en deterioración. Así que todavía en los mercados emergentes, en la deuda emergente, encontramos rendimientos muy atractivos con unas características fundamentales que se van mejorando. Eso es la lógica que más que nada le da un avantage a la deuda emergente. La otra razón es una razón de demanda y oferta. La deuda emergente es un stock de deuda que en relación a la deuda global es más o menos 12% de la deuda global. Cuando los países emergentes representan como 50% del PIB mundial. Así que el stock de deuda está todavía limitado y más y más inversores quieren comprar esas deudas porque quieren salir de unos países desarrollados que ven los fundamentales que están en degradación. Así que es el paradoxo. Es que ahora hay cierto, no todos, pero cierto país emergente con los ratings, las notas de crédito las más altas que se ven ahora como refugio. Una cosa que no se había visto antes. Es muy paradójico. Entonces, lo que decía es que las perspectivas de crecimiento de los países emergentes quedan a largo plazo. Hay un potencial que es bastante grande. Y lo que pasa en relación, en comparación con los países desarrollados, es que la demografía es mucho más atajosa. Tienen una flexibilidad en las políticas económicas que son mucho más amplias en comparación con los países desarrollados. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Vienen de unos años atrás. No tienen mucho menos protección social. Los sistemas de pensión, a veces muchos de esos países ya están privados. No hay todas las rigididades que podemos tener en varios países desarrollados. Por eso le dan un avantaje competitivo a medio y largo plazo, en comparación. Bueno, lo que hay que realizar es que hoy el universo de la deuda emergente es bastante amplio. Hace 10 o 15 años atrás había una cantidad limitada de países. Ahora uno puede leer sobre los BRICS. Brasil, Rusia, India, China. Pero es mucho más que eso ahora los países emergentes. Ya en el índice JP Morgan y NBI, que representa a los países emergentes, la deuda externa, hay más de 40 países. Así que, que sea en África, en América Latina, América Central, hay varios países que han llegado al mercado para emitir deuda y finanzar su crecimiento en los últimos años, que ya no existían hace 5 o 10 años. Y los rendimientos, de la misma manera, van de un extremo al otro. Hay una parte de investment grade, que es un país con los fundamentales, los más seguros, como Brasil, Perú, Rusia también, donde los rendimientos son bastante bajos en comparación con lo que eran unos años atrás. Hay otro país, que sea Argentina, que sea Venezuela, donde uno tiene rendimientos sobre los 10%, hoy todavía, en este mercado. Así que, una cartera de deuda emergente, hoy, puede exprimir este potencial con una barrera de riesgo y de rendimientos que es bastante amplia. El fondo, el Monroe Shield Emerging Bond, tiene una flexibilidad completa para invertir dentro del espectro de rating. Desde el investment grade hasta la parte más high yield. Se encuentra que hoy, desde unos meses, el fondo es más concentrado en la parte high yield, porque opinamos que para el riesgo que tomamos hay más rendimiento en esta parte. Yo hablaba de Brasil, por ejemplo, unos minutos atrás. Hay que darse cuenta que hoy, en nuestra clase de activos, hay más y más, con todo lo que pasó con la crisis en Europa, en Estados Unidos, hay más y más inversor institucional, tradicional, que han puesto un pie en este mercado. Y han empezado a comprar primero las deudas las más seguras en investment grade. Lo que ha provocado es una distorsión entre los rendimientos de la deuda investment grade, emergente, y la parte high yield. Y lo que pensamos es que estamos pagados más para el riesgo en la parte high yield que en la parte investment grade. Entonces, hoy, el fondo Emerging Bond está más tirado por la parte high yield. Por ejemplo, son países como Venezuela, como Ucrania, como Argentina. También hay mucho que se pasa en Argentina desde unos días a semana. Y vemos oportunidad para posicionar, para comprar bonos específicos con rendimiento que no paga para el riesgo que tomamos. La flexibilidad es completa también en este aspecto. Cuando vamos en un tema, en un país específico, que miramos la curva en el plazo de inversión, claro, tenemos un objetivo, porque a veces queremos tomar un riesgo más a corto plazo o, al contrario, a largo plazo. Pero hay otro factor que es muy importante también, que son la liquidez de los bonos considerados. Es un factor que es muy importante hoy, porque la liquidez del mercado en general, también otro mercado, no es la misma que 5 o 10 años atrás. Por razón de, también es que los bancos tienen su problema, no pueden dar la misma liquidez que antes a los inversores finales. Así que la liquidez es un factor. Si un bono de 5 años no es tan líquido en el país considerado, pero que el benchmark es el 10 años, vamos a ir al benchmark, tal vez, y después vamos a ajustar el riesgo de duración al nivel del portfolio con otro instrumento, instrumentos derivados, por ejemplo. Es un punto eso. El otro punto es también de mirar, miramos mucho, parte del proceso de inversión son los flujos. Los flujos, cómo están posicionados los otros inversores institucionales, los hedge funds, los gestores de activos emergentes. Y es una parte del proceso que es muy importante para nosotros. Así que el plazo de inversión es una parte de la decisión y también son otro factor.